mis amigos y amigas de youtube por fin se llegó el día de montar el kayak al carro y llevárnoslo para el río a ver qué pasa en el agua bueno amigos aquí estamos ya en el río por cuestiones de fallos de sonido en la cámara tuve que hacer el audio en la casa entonces por eso mis gestos al hablar en la cámara no van a coincidir con mi voz porque estoy haciendo un audio totalmente nuevo en mi casa pero bueno lo que le estoy diciendo aquí es que ya estamos en el río que tenemos el kayak ahí ya listo para para meterlo al agua y le voy a dar un pequeño recorrido por el kayak para que los que no lo conocen pues le den un vistazo y los que ya lo conocen ya lo han visto en otros vídeos pues le echan un vistazo más en detalle entonces aquí está el kayak muchachos lo pinté solamente de color negrito como para darle algo de protección y ya luego le haremos más detalles decorativos pero por ahora solamente negro acá les estoy mostrando que el kayak pues tiene su agarraera trasera tiene sus anclajes para para el almacenamiento y para la silla del conductor disculpen por el movimiento de la cámara pues porque le acelere la reproducción ahí estoy mostrándoles el orificio de la mitad del kayak que es donde uno puede usarlo de almacenamiento pero también es una agarradera central para uno llevar el kayak bajo el brazo ahí les estoy mostrando la agarradera de al frente y también tiene agarraderas laterales entonces este es el padel board que hicimos casero con icopor fibra de vidrio resina de poliéster y después de varios días de trabajo y de esfuerzo pues logramos tener este producto ya final entonces la idea es cargarlo y llevarlo al agua y ver qué pasa en el agua cómo se comporta la estabilidad la flotabilidad si aguanta una persona se aguanta 2 entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer con este padel board casero muchachos bueno aquí ustedes me ven que estoy ya disponiéndome para cargar el kayak que entonces tiene la agarradera y del centro estiro mi mano meto la mano ahí en la agarradera y ya le puedo hacer fuerza para levantarlo en este momento lo estoy moviendo bajo mi brazo derecho estoy caminando con relativa facilidad el kayak quedó un poco más pesado de lo que yo hubiera querido pero todavía es un peso manejable tengo mi mano izquierda libre y estoy llevando el kayak con la mano derecha solamente un poquito pesadito pero para un adulto más bien grandecito como yo pues es un peso manejable no es un peso como tan exagerado tampoco pero sí debo reconocer que la verdad quedó un poquito más pesado de lo que yo hubiera querido y aquí ya estamos poniendo el kayak en el agua por primera vez muchachos el padel board yo a veces le digo kayak a veces le digo padel board pero bueno en la misma vaina para este caso recuerden que fue inspirado en el cubera de la marca byte ese fue el kayak que me inspiró que me inspiré yo para hacer este diseño y bueno aquí se lo está llevando el chorro porque el agua está más bajita y más rosa de lo que yo esperaba este charco normalmente es un poco más calmado pero el día de hoy por diferentes crecientes que han habido pues el charco cambió bastante pero bueno aquí va en este momento está en una profundidad de aproximadamente 20 centímetros y lo muevo hacia adelante a ver si toca el fondo y no no toca las piedras para nada entonces se puede decir que él navega en 20 centímetros de agua sin ningún problema pero sin tripulante no ya vamos a ensayar a ver acá en una agüita un poquito más profunda a montármelo y a ver qué tal se siente en el tema de la flotabilidad con con peso acá andamos con la familia está la ahorita está en más también cuñada es el esposo de mi cuñada y un sobrinito de el esposo de mi cuñada ahí me monté sintiendo por primera vez que era estar montado en mi paddleboard ahí Camilita me está sosteniendo Emma y la mamá saludando bueno damos cuenta que la flotabilidad bastante buena el agua no llega ni a la mitad de la altura del kayak eso es bueno ahí la mamá montando a Emma para que Emma también disfrute del paddle ahora está la ahorita subiéndose para ver qué tal se siente el kayak con dos adultos encima nos damos cuenta que tiene buena flotabilidad ahí yo les les indico que estamos dos personas encima del kayak bueno tres con Emma y la flotabilidad sigue estando bastante bastante buena no se hunde mucho el kayak más o menos hasta la mitad de la altura del kayak llegó cuando nos montamos dos personas adultas y ahora yo voy montado en el kayak junto con Adrián el sobrinito de Iván y Iván nos está colaborando arrastrándonos con una cuerdita para hacer una primera balseada desde arriba debajo del puente son más o menos como unos 40 o 50 metros nomás de balseado como para ensayar el paddle para ver qué tal se mueve qué tal flota etcétera etcétera entonces en eso andamos ahí Iván se va a montar se montó en la parte de adelante entonces ahí vamos ya descendiendo somos dos adultos y un niño y el paddle se comporta bastante bastante bien en esta balseada ahí ya llegamos hasta la parte de abajo entonces Iván se baja y nos remolca otra vez hacia arriba y hasta este momento pues todo va bien se siente buena flotabilidad en el kayak y bueno les llegó el turno a la tía Camila a Emma y a Laurita de darse un paseíto en el paddle también se convirtió en un juguete familiar el paddle pues también es bonito que tenga esa función de divertir a la familia cuando vayamos al río llevarlo poder balsear en él poder montar a Emma poder que la familia también lo disfrute ¿no? y en su momento cuando sea posible llevarlo a pescar pues lo llevaremos a pescar cuando se pueda pero pues también va a quedar funcionando como un juguete familiar cuando vayamos al río o cuando vayamos a escenarios donde haya agua pues vamos a contar con el paddle board para que la familia lo disfrute y sea un instrumento de diversión familiar que eso también es algo que me da mucho gusto poder tener este aparatico para eso también y en su momento cuando se pueda pues lo iremos a pescar si dios quiere cuando sea posible bueno aquí sigue y van haciendo la tarea de remolcar a las tripulantes del paddle board ahí les va a ir a dar otra subida para que hagan otro descenso y bueno que más les cuento en estos momentos se nota que el kayak pues tiene buen desempeño la flotabilidad está bien la estabilidad también se nota bastante bien ahorita en unos minuticos voy a intentar hacer un descenso parado en el kayak a ver qué tal se siente cuando uno vaya parado en él aquí van las chicas balseando otra vez ahí ya tengo yo la cuerda en la mano para que el kayak no se vaya hacia abajo mucho vean la hema tan hermosa disfrutando el kayak ahí con la mamita esta que se baja y aquí ahorita ya le tocó el turno al tío iván y al sobrinito de él de hacer una baseadita yo lo estoy grabando entonces vemos que el kayak pues tiene el paddle tiene un buen comportamiento en el agua no soy experto en embarcaciones ni nada de eso estoy dando una opinión como un aficionado digámoslo sin ser experto en este campo aquí les comento que bueno que sí que el kayak fue un éxito que ahí vamos balanceándolo y que solamente falta llevarlo a pescar para ver cómo desempeña ya en la pesca bueno en esta parte del vídeo les muestro cómo yo voy haciendo un descenso parado sobre el paddle y voy teniendo buen equilibrio no tengo ningún problema pongo el peso del cuerpo ese hacia un lado hacia el otro y el kayak tiene bastante estabilidad y bueno no tengo ningún problema en flotando sobre él de pie el tema del equilibrio al principio me estaba causando un poco de molestia ahí inclusive me agarro de la rama de tronco este y no pierdo equilibrio ni nada y bueno ese es el videito que tenía para compartir con ustedes amigos y amigas acá les estoy dando una muestra de paddle board antes de despedirnos espero que les haya gustado este videito para los que están interesados en mirar el desglase de este proyecto vamos a ver si más adelante en qué momento tenemos la oportunidad de ir a intentar pescar sobre él todavía me falta trabajarle más cositas detalles de un poquito más de embellecimiento mirar el tema de adecuarle una sillita para el capitán o para el conductor bueno no sé cómo le dice también una canastica para almacenamiento en la parte de atrás conseguirme un remo o fabricarme un remo casero porque no le tengo en estos momentos y bueno poco a poco irle haciendo sus adecuaciones para poderlo ya llevar a una pesquita por ahí en algún lado donde se pueda todavía no sé dónde lo voy a estrenar en pesca como tal pero bueno ya eso lo veremos más adelantico aquí les explico que le tengo pensado hacer una canastica y todo eso bueno eso vendrá más adelante por ahora este es el final de este vídeo gracias por quedarse hasta el final recuerden regalarnos ese like suscribirse si no se ha suscrito al canal y seguirnos apoyando aquí en todo esto que nos gusta compartir con todos ustedes acerca de la pesca deportiva así que bueno muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima chau